sábado de emoción pero también de aventura y por qué porque salimos a pasear buenos qué cosa quiere que le diga porque salimos a pasear un rato agarramos el carro para un lado para el otro y lo bueno saben que lo bueno que el día de mañana o sea aquí en el perú había habido los domingos no podía salir con tu carro estaba prohibido pero ya lo levantaron por este mes para ver cómo reacciona la gente no y después de eso si vuelven a hacer lo que le da la gana aumentan los casos de c19 cierran todo de nuevo así que vamos a ver qué pasa esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo el prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar lo que pasa dentro de la casa de chiquibombón por supuesto que sí la que ya morena de infarto con curvas casi infartantes aunque tiene mucha teta no yo creo que debería rebajar pero en fin ha salido su plataforma a dialogar con el público y hablar con ellos ya que ella sigue arrepentida ya está como ellas yo creo yo yo sí creo que está arrepentida y tú qué crees tú crees que realmente está arrepentida o esa moral al chivil y jajaja quien sabe no solamente dios que está en el cielo ve los corazones y sabe absolutamente todos nosotros desde acá solamente desmenuzamos lo que hacen la gente del espectáculo nada más por otro lado quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita tirín tirín no solamente eso sino también que me apoyen con los comerciales y suscribiéndose también a los dos nuevos canales como rodolfo el prado el hijo del rey que es el principal rodolfo del prado amor y rodolfo el prado tv con fuego así que le invito a suscribirse a todo mi público que está dentro de esta plataforma también cualquier persona que quiere hacer algún donativo lo puede hacer por medio de mi paypal que se encuentra aquí abajo así que empezamos el programa el día de hoy con mucha diversión y alegría siendo día sábado la gente está preparada con el la canchita en mano el porcor y palomitas de maíz para algunos países como lo no es el mismo significado y con la gaseosita hoy el día de hoy vamos a hablar de la chiquibombón y del comunicado que ha mandado ella dice que ya no va a volver a hablar del tema porque ya dio todas las explicaciones que tenía que dar y acá obviamente para cerrar ese tema de chiquibombón vamos a tocarlo como nos gusta a todo el público que me ve dentro de este canal y dentro de esta plataforma así que cambiando el tono de la música empecemos el día de hoy espero que el día sábado ustedes esté muy bien no sé yo les comenté que yo había ido al doctor el día de ayer para que me revise y me vea algunas cosas con respecto a que no estaba muy bien en mí no me fui al neurólogo y el neurólogo obviamente me recetó unas pastillas que dice que tengo que tomar y que me van a hacer bien y me van a ayudar pero igual tengo que sacarme unos exámenes esas pastillas me recetó el doctor y espero que me ayuden con mi problema así que por ese lado vamos a continuar el programa todos sabemos que chiquibombón salió hace un par de días atrás a comenzar a remeter contra una seguidora una seguidora que lo único que hizo solamente fue plasmar en un suéter o en un polo o en una polera como lo quieran llamar una frase que ella usa dentro de su programa en instagram desde acá obviamente esa frase se hizo viral y la gente la ha replicado en diferentes escenarios aquí también la hemos replicado su frase de ella no muchas veces detrás de un personaje hay una historia de vida muchas veces detrás de un personaje que sale a los medios de comunicación existe un ser humano también pero no sabemos qué cosa es lo que pasa detrás de una mente no los fans la fama los flashes y todo lo demás hacen que ellos se pinten de una manera cuando no cuando realmente no son así en este programa de rodolfo del prado yo he venido siempre a mostrarme tal cual soy dentro de mi personaje porque es un personaje en la vida real soy diferente soy más alegre más coqueto más sueño muy amigo y todo lo demás pero la vida aquí soy el cruelo de villa a donde vengo a decirle a la gente el espectáculo de de una manera muy sarcástica lo que merece que le diga sabemos que chiquibombón ha sufrido de depresión porque en una de las declaraciones que dio para una entrevista lo dijo ahí abiertamente ella no se hizo bolas para hablar del tema hay algo que la gente es muy buena no somos muy buenos para jugar y para calificar lo importante de todo esto es cuando una persona se acerca y dice sabes que me equivoqué lo siento no fue mi intención eso es lo que realmente importa y una persona que tiene el don de discernir puede discernir si realmente la persona está siendo sincera o no si ustedes me preguntan a mí rodolfo tú crees en la sinceridad de la chiquibombón sinceramente yo les digo que sí también sé que ha sido una persona muy necesitada y muy pobre y ha pasado hambre y obviamente está cuidando las cosas que ella ha hecho a lo largo del tiempo y eso no está mal porque es obviamente por lo cual ella vive y susciste no ahora hay personas que siguen arremetiendo contra ella por las cosas que pasaron con respecto a esta muchacha humilde pero si nos comenzamos a pensar y comenzamos a analizar un poco muchas veces cuando la gente te comienza a juzgar a pesar de que tú estás saliendo a pedir unas disculpas obviamente ya es una cosa que ellos tienen que arreglar con dios porque ya la persona se está disculpando y está pidiendo perdón de las cosas que pasaron y aparentemente ella está haciendo eso está comenzando a decir que la gente que tiene problemas con ella por las cosas que mencionó en algún momento todo absolutamente todo se lo deja a dios pero acá hay algo muy grave que yo tengo que comenzar a resaltar no lo grave de todo esto es que hay personas que han comenzado a entrar a la plataforma de ella y comenzar a desearle la muerte no solamente a ella y eso es lo más grave de todo esto no sino a la criatura aquella criatura que una madre cualquier madre que me está viendo dentro de este episodio Rodolfo del Prado obviamente va a proteger poniéndose delante de quien sea como una leona y aparentemente en el caso de la chiquibombón pasa exactamente lo mismo ella se ha parado delante de todo el mundo y ha comenzado a defender a su hijo a capa y espada dentro de la necesidad y todo lo demás ¿qué clase de personas podrían comenzar a desearle la muerte no solamente a una persona que se dedica a las redes sociales sino también a su propio hijo? hay que ser un monstruo para comenzar a hacer eso desde acá en este programa de Rodolfo del Prado obviamente no avalamos este tipo de cosas porque este tipo de cosas denotan que algunos seguidores están totalmente sueltos de la cabeza y también de un tornillo después de lo que aconteció con aquella muchacha que salió mostrando como se podía estampar un polo y comenzaron a llegarle los pedidos para que ella lo pueda fabricar nosotros denotamos una frase que ella responde allí donde ella dice a la persona que le escribe que le pide 100 unidades de polos dentro de sus líneas de lo que la muchacha dice dice que si permitieran que ella hiciera la cantidad de polos tratando de simplificarlo la ayudarían un montón económicamente porque obviamente después de esta pandemia muchas personas han quedado desempleadas muchas personas han perdido su trabajo han perdido sus casas han perdido sus carros han perdido también hasta su propia familia porque lo material obviamente se puede recuperar pero esta muchacha dentro de las líneas de lo que explayaba denotaba que era una muchacha pobre de repente quien sabe digo yo en un momento de angustia Chiquibombo se dejó llevar por algunas malas personas e hizo todo el escándalo que hizo y a la obviamente al hacer eso la gente se le fue encima pero al final ella termina diciendo que se llegó a comunicar con la muchacha y le pidió perdón y no solamente le pidió perdón a la muchacha si no también le ha pedido perdón al público cualquier persona cualquier ser humano tiene derecho a equivocarse no somos perfectos no podemos equivocar o yo le pregunto al público aquí ¿cuántas veces ustedes que están allí no se han equivocado? no han cometido un error no se han peleado con un hermano no se han peleado con una prima con un sobrino y después de haberse peleado se dan cuenta que están totalmente equivocados ¿acaso un influencer no tiene derecho mi pregunta para el público a equivocarse? después de haber conversado con aquella muchacha Chiquibomo manifiesta de que ella se ha conmovido con el sufrimiento y con el dolor y con la pobreza que vive obviamente una persona que conoce la pobreza al derecho y al revés puede llegar a sentir el dolor de la otra persona y no lo dudo realmente déjeme decirle ¿cuál habrá sido la conversación que ellas han tenido? solamente ellas dos la saben y yo creo que con eso es más que suficiente si la chica la llegó a perdonar ¿quiénes somos nosotros? para comenzar a calificarla y comenzar a juzgarla si la que fue afectada directamente ya la perdonó realmente a lo largo de ese tiempo Chiquibombón ha mostrado una humildad que no ha mostrado la chonfiraz ¿no? y de repente de la noche a la mañana ella salió a despotricar de la chica amenazándola prácticamente pero la pregunta del millón ¿quién la orilló? porque obviamente de nota parece que ella es una mujer muy manipulable parece ¿no? que las amistades que están alrededor la comienzan a aconsejar de una mala manera o sea en pocas palabras no la vamos a victimizar tampoco ¿no? en pocas palabras ella está dando a entender que alguien le empujó alguien la orilló a eso podríamos pensar desde acá que también es una bruta ¿no? por supuesto ¿por qué vamos a tapar el sol con un dedo? podríamos pensar varias cosas bruta podríamos pensar ignorante que es una persona que salió de la nada y se hizo de una fama que está rompiendo barreras obviamente entonces desde acá de acuerdo a lo que ella manifiesta yo la califico y comienzo a decir claro lo que pasa que ella como es una ignorante vino un tercero que en los años los vivió por las puras huevas entonces vino un tercero la manipuló ella dijo así y hizo lo que hizo ¿acaso no tienes poder neuronal para discernir quién está al frente? tampoco no la vamos a victimizar pagó caro su error sí por haber arremetido con esa chica humilde y esas son las consecuencias pues las redes sociales son muy crueles mamita pero aquí lo que importa realmente aparte de lo que los seguidores puedan pensar es cómo tú te sientas por dentro si tú sientes que le has pedido perdón y que Dios ha terminado perdonándote a ti y a la muchacha aceptó tu perdón entonces deberías estar bien con tu conciencia porque Dios es realmente quien importa cuando comienza a dar una opinión con respecto al tema esa es la chiquibombo que nosotros queremos ver aquella chiquibombo que sale y que siempre ha mostrado una humildad que sale a la calle y se comienza a rodear con todo el mundo la gente la saluda entre otras cosas más obviamente a raíz de la amenaza que recibió ella por la gente que la sigue y que la ve y de acá nosotros comenzamos a reprochar eso porque nadie tiene derecho a amenazar a nadie esto es un juego el mundo del espectáculo y de la farándula es un juego y como juego que es uno no puede llegar hasta esos extremos ella está temerosa de salir a la calle y no tienes por qué tener temor porque si tú crees en el príncipe en el rey de reyes el señor de señores el señor Jesucristo los hijos de Dios no tenemos miedo ante nada ni nadie porque es él quien se encarga de aquellas personas que quieren amedrentarte hay que confiar ciegamente en Dios ese es el consejo que le doy desde acá ¿por qué motivo la chiquibombón comienza a remeter contra una seguidora? ¿cuál es el motivo? recuerda la vez pasada que yo le mostré un post donde supuestamente alguien mete cizaña y mete candela allí y ese alguien era la chancholina que había publicado dentro de su Instagram el pantallazo donde la chica comienza a a trabajar aquel polo o me equivoco ¿se recuerdan? ay 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 yo me pregunto desde acá porque no lo puedo aseverar fue una de esas personas malvadas maquiavélicas que sabiendo que la chiquibombón podría ser manipulada después de los engaños que recibió de muchas personas que se colgaron de su nombre y que obviamente como ella misma lo manifiesta y dice yo no conocía este mundo como es muchas personas me hicieron firmar papeles me hicieron hacer cosas y lucraron con lo que yo creé y que obviamente al recibir aquella información de aquella chica que podría fabricar los polos por cantidad y de acuerdo como se haya manifestado la historia seguramente que salió a remeter la pregunta del millón y quiero preguntar aquella persona que te orilló a despotricar de la muchacha fue la puerca fue la chancholina fue la huerfana fue la bataclana fue la rasputia te pregunto desde acá chiquibombón obviamente ella no lo va a decir pero lo que dice dentro de sus palabras es que hubo gente atrás de ella que comenzó a manipularla para que ella salga a despotricar de aquella muchacha humilde que en algún momento hizo su tiktok porque la admiraba y porque la quería detrás del éxito de una persona si no tienes a las personas idóneas y no conoces el tema van a aparecer un montón de arribistas es por eso que hay que tener mucho criterio y mucha sabiduría dentro de toda esta historia pero ella manifiesta que la usaron que la usaron para qué para que se vaya con todo en contra de aquella muchacha todos absolutamente todos tenemos derecho de trabajar y mucho más cuando tenemos un hijo mucho más cuando uno vive en un país como Estados Unidos que es un país que consume demasiado y que es un país caro para vivir desde acá yo creo que en todas las personas que en algún momento le voltearon la espalda a chiquibombo deberíamos de apoyarla darle una oportunidad salió a pedir perdón y como siempre he dicho en este programa la persona que sale adelante que se para frente a una cámara la persona que reconoce su error la persona que sale constricta y humillada la persona que dice que se equivocó una y otra vez se hace grande se enaltece habla bien de sí misma y se muestra humilde ante la sociedad no es fácil salir a pedir perdón y yo le pregunto al público cuántos de ustedes tienen esa capacidad de comenzar a pedirle perdón a alguien que lastimaron por supuesto que son muy pocos pero cuando una persona realmente tiene a Dios en su corazón y en su vida puede tener esa capacidad de pedir perdón y perdonar aquel que no tiene a Dios en su vida no tiene la capacidad de perdonar y si comparamos a las chómpinas y la comparamos a ella son dos personas totalmente distintas una es un ángel negro y la otra es un demonio en blanco tal cual pinta angelitos negros que también se van al cielo como dice aquella canción y desde acá desde este canal siendo cristiano toda mi solidaridad para una persona que se pone en frente y comienza a pedir perdón porque eso habla muy bien de aquella persona yo no sé no soy Dios para decir si lo hizo de corazón o no yo no soy Dios para saber que hay dentro de ella pero no puedo calificar ni juzgar a una persona que dice pedir perdón una y otra vez incansablemente te felicito por supuesto que sí que lo hayas hecho porque eso habla muy bien de ti no es fácil pedir perdón y ustedes que están allí lo saben perfectamente ante millones y millones de personas 6 millones de personas que la siguen a ella a comparación de la otra que tiene 2 millones y pico prácticamente no es nada la bataclana ordinaria de las chompiras por supuesto pero todo tiene su lugar querida cuánto te gustaría tener 6 millones qué pena no los tienes y quién sabe jamás los tendrás ahora más que nunca que se ha mostrado realmente como ella es y me refiero a la huerfana a la bataclana a las chompiras a la tal cual chiquipombón sólo lo que quiere es trabajar y yo creo desde acá que tenemos que apoyarla detrás de todo según manifiesta ella hay un mensaje uno aprende de los errores cuántas personas no nos hemos chocado contra la misma puerta nos hemos levantado y hemos aprendido hay personas hay personas que no aprenden pero hay personas que sí aprenden y detrás de todo esto yo siempre he dicho la clave del éxito es la humildad y cuando tú tienes humildad en el corazón cuando tú te sientes cómodo ante el público y te dice de cosas y tú sabes responder a ese cariño el público lo valora en esta oportunidad he venido siendo yo no he venido siendo el personaje sarcástico que creé para comenzar a decirle a la gente del espectáculo lo que merece cuando hay cosas positivas como esta que hizo la chiquibombón hay que comenzar a resaltarlas porque es así como el ser humano debe de llevarse mis felicitaciones para ti por tener esa humildad grande a salir a pedir perdón y a pedir disculpas 70 veces 7 como dijo el señor jesucristo en su palabra cuando un hombre le preguntaba señor cuántas veces le pediré perdón a mi prójimo y jesucristo le dijo le pedirás 70 veces 7 y ella honró la palabra de nuestro señor jesucristo pidiendo perdón a aquella chica que lastimó con un corazón constricto y humillado apoyemos a un personaje así porque realmente vale la pena sabemos que sufre de depresión que tiene sus problemas internos y todo lo demás pero chiquibombón aprende porque detrás de esto hay un mensaje como lo dijiste los problemas internos que tenemos nosotros no tienen nada que ver el público son cosas de nosotros y nosotros salimos aquí como un payaso haciendo reír al público de una u otra manera para que el público tenga esa felicidad no es fácil hacer reír al público solamente las personas especiales que tienen esa capacidad lo pueden lograr pero somos como los payasos te recomiendo que leas la poesía de Garik el payaso que la puedes encontrar aquí en youtube para terminar este episodio de Rodolfo del Prado ella termina diciendo que todas las disculpas que ha generado muere en ese programa porque ya las pidió y yo creo que tiene razón cuando tú pides perdón y el público en ese caso de ella no te perdona ya no es un perdón tuyo es un problema ya no es un problema tuyo es un problema entre Dios y aquellas personas que no te han podido perdonar porque tú ya hiciste lo que Dios te pidió y ellos tendrán que rendir cuentas de las cosas que dicen de ti y lo que hacen de ti después de haber pedido perdón pedir perdón rompe ataduras pedir perdón hace que seas feliz y si tú tienes para terminar este episodio tú que me ves no has podido pedir perdón a aquella persona que te lastimó por años entonces déjame decirte que no conoces a Dios porque Dios es un Dios de perdón como quieres que Dios te perdone si tú no tienes la capacidad de perdonar aquella persona que tiene la capacidad de perdonar si ha conocido a Dios y aquel que no tiene esa capacidad no lo conoce y jamás podrá verlo mi nombre es Rodolfo del Prado y he venido a esta plataforma a hablar no solamente de cosas que pasan en el mundo del espectáculo sino de cosas que también salen del corazón en ese caso Chiqui Bombón habló con el corazón y cambiando el tono de la música pero también de la información vamos a comenzar a despedirnos del público como es realmente la costumbre de este servidor habiendo dicho lo que he dicho espero que este fin de semana tenga un fin de semana maravilloso y increíble y que la pasen en compañía de todas las personas que los quieren y que los aman así que por ese lado comenzamos a mandarles saludos al público desde este canal y desde esta plataforma que tengan un excelente sábado y también un excelente domingo besos vamos a comenzar a mandarle saludos el día de hoy pues a Viviana Cuechea Viviana Cuechea te mando un beso grande desde acá y espero que estés bien en casa a Olva Ojeda también le mando otro saludo también quiero comenzar a saludar a Jesús el Grande justamente con Carla Leiva muchísimas gracias por comentar Ana Martínez no se queda atrás Paola González aparece como un rayo Pilar Díaz dice aquí estoy presente Rodolfo del Prado por supuesto y acá nosotros comenzamos a mandarle saludos también quiero saludar el día de hoy a las hermanas Bernal muchísimas gracias por esa fidelidad de tantos meses juntamente con este servidor un beso para ti mi querida Victoria y también a tu hermana le mandamos un beso grande a ella con mucho cariño mira Kuzner aparece brillando obviamente con impresionante personalidad juntamente a Teresa Rivera Laura Pérez también juntamente con mi querida amiga y incomparable Rachel Villagómez Nancy Citrón juntamente con María Pana un beso para grande para ella super grande Luisa Vega también aparece juntamente con Paola Andrea claro que sí Glenda Torres no se queda atrás así que le mando un beso María Gutiérrez también también a Clarisa Espinosa juntamente con Gloria Kage Stephanie Stephanie Espinosa también un beso grande para ti mi amor y para terminar Mayra González Daisy Arango Miriam Velasco y alguien más alguien más y JG un beso para todas ellas así que por ese lado habiendo cumplido con mis auspiciadores ellos son mis auspiciadores les invito a ver los comerciales y apoyarme con los comerciales de esa manera me ayudan y me apoyan un montón yo me despido diciéndoles que en la vida absolutamente todas las cosas que hagas es actitud y hay que comenzar a resaltar las cosas buenas de la vida necesitamos eso más energía positiva de parte de nuestro Señor Jesucristo que está en el cielo y resaltamos lo bonito y lo bueno y lo positivo me despido diciéndoles que yo soy Rodolfo del Prado y soy el hijo del rey un beso bye bye chao